Sexo a cambio de dinero y artículos de lujo. No era un concepto ajeno para esta joven de 23 años que cuenta que creció en el sur de la Florida con una madre y una hermana dedicadas a la prostitución. Yo veía los movimientos pero no sabía en realidad lo que estaba pasando. Tenía 15 años, el dinero era lo que me asombraba. Cuenta Samantha que tenía 17 años cuando trabajando en un almacén experimentó el primer acercamiento de tipo sexual por parte de un hombre mucho mayor que ella, su jefe. Él estaba como detrás de mí, me tiraba piropos. Apretada económicamente, Samantha sucumbió a sus insinuaciones a cambio de dinero. Sí me sentía bien, sucia. Me tenía que bañar muchas veces. Esa vez el encuentro fue su decisión, pero ese no fue el caso unos años después. Yo tuve una amiga que me llevó a un hotel. Ella sabía lo que iba a pasar. Yo no sabía. Ella le buscaba muchacha a este señor. Yo pensaba que era mejor nada más hacerlo que él me esforzara a hacerlo. Sin saberlo, ese día Samantha cayó en las redes del tráfico humano, un crimen que no solo implica el uso de la fuerza física. El FBI incluye en su descripción del delito el acto de convencer o coaccionar a una persona para servicios de trabajo forzado o sexo comercializado. ¿Entendías que tú eras menor de edad y que lo que estaba ocurriendo era tráfico? Yo no sabía ni el nombre de eso, que era tráfico. No lo entendía. Samantha dice que comenzó a ver la prostitución como una forma de subsistencia. A veces recurría a las redes sociales para promocionarse. A veces la referían otras chicas. También tuvo un proxeneta. A veces es como mucho al día y no, que ya ni te acuerdas cómo son ni nada. Algunas situaciones eran más difíciles que las otras. Las drogas, el alcohol y el autoconvencimiento le ayudaban a superar cada encuentro. Lo ponía en mi mente que, ok, tienes que ir, tienes que estar con esa persona como dos o tres horas. Te tratas de tranquilizar tú misma como para no volverte loca. ¿Entendías lo que era prostitución? ¿Entendías? Trataba de disfrazarla. ¿Cómo? ¿Qué creías que estabas haciendo? Lo veía como una forma de trabajo. Un trabajo en el que constantemente corría peligro. Como en dos ocasiones sí me golpearon. Hay algunos clientes que se sienten como porque te pagan, ellos están como en control. Así vivió siete años y hace unos meses quedó embarazada de su proxeneta. Siguió adelante con su embarazo y asegura que el padre no será parte de su vida. Dice conmovida que fue ese bebé que le crece dentro lo que le llevó a cambiar de rumbo. Buscó ayuda de una organización que asiste a víctimas de tráfico humano. Aún no sabe bien a qué se dedicará, pero dice tener claro su objetivo. Quiero estudiar y quiero darle a mi hija una vida y no que toda niñita se merece, una vida buena. Un camino que espera no se desvíe.